Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez este Clash Royale que llevaba bastante tiempo sin subir un vídeo de Clash Royale y tenía muchas ganas así que he decidido por fin grabar un vídeo, no sabía, la verdad estaba ahí un poco como que dándole vueltas a qué grabar y por fin se me ha ocurrido algo, bueno a ver no es nada del otro mundo, ¿no? pero bueno, es algo y tenía ganas, así que vamos a probar el comportamiento del mago eléctrico vamos a hacer como, ¿cuál es la medida, no? del mago eléctrico, es muy bueno, es muy malo vamos a ver qué tal funciona en partidas, así que para ello voy a utilizar esta baraja que la verdad a mí personalmente me gusta bastante y vamos a ver qué tal sale, vamos al lío y ya de paso, como veis estoy a punto de subir arena 10, pues voy a ver si subo, si llego a la arena 10 yo creo que sí, no habrá ningún problema, a no ser que me peguen la paliza de mi vida ahora que yo creo que no es el momento más indicado de que me peguen una paliza vamos a salir con sabueso, el hombre capuchado, no nos gusta mucho pero bueno yo creo que con el sabueso de lava no hay problema para combatirlo vamos allá, vale, aquí nos suelta un peca gigante vamos a ver el mago eléctrico, qué comportamiento tiene de momento, si os fijáis, inflige una cantidad de daño que está bastante bien y al mismo tiempo detiene el ataque del oponente con lo cual yo creo que es una carta muy buena ¿cómo anda de salud? ahora lo vamos a comprobar, que es vulnerable y a que no le han pinchado varias veces los duendes, o sea que no tiene una cantidad de vida excesiva digamos que es una carta que tiene poca cantidad de vida pero que no está mal, no está mal aprovechada al tener las parálisis y demás pues como que le dura bastante más de lo que parece bueno, vamos a ver tenemos tiempo yo creo que para plantar colector lo voy a dejar por aquí para que vaya generando elixir y el mago de hielo vamos a dejar que entre ahí al alcance de la defensa perfecto ah, pues fijaros, lleva cohete ojito hay que llevar cuidado con esto voy a poner globo para realizar un ataque un poco más sólido a ver si ya le hundo bastante en la mierda la defensa de la derecha que yo creo que no va a haber problema vale, esa va al suelo bien, se distrae aquí el señor encapuchado y muere, perfectísimo vamos a dejar mago eléctrico a ver que tal defiende los duendecillos fijaros que le ha dado un toque a un duende y ya, o sea que está muy bien si me da tiempo no me da tiempo a clavarse a huesos sí que me da tiempo no va a pasar delante del mago vale, esto ha estado bastante mal jugado todo para anticiparme vale, a ver si mata a su mago los espirrillos más o menos van a sobrevivir de aquella manera vamos a distraer al P.E.K.K.A. y a ver si ahora se va todo wow, no he contado con eso vale, pues vamos a ver mago eléctrico vamos a detener al P.E.K.K.A. grande que es un problemazo que eso vamos a destrozar lo que sea en cuestión de segundos y ahí vale, muere vamos a poner esto los he metido muy encima de señor Capucha y vamos a ir vamos a proceder a desreventar lo que viene siendo la defensa central y ganar la partida directamente creo que voy a meter creo que voy a meter dobles a huesos de lava bueno, estaba yo concentrado aquí pero vamos, que le he ganado la partida final porque le había tirado ya la defensa de la derecha y yo ahí concentrado ahí haciendo hincapié que lo voy a matar que se lo voy a destruir eso sí, subimos arena 10 monte puerco 3000 copitas muy bien que estaba aquí la verdad pero por razones de malas rachas había bajado y estaba por ahí abajo pero bueno ya recupero la posición de las 3000 copas bien, 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 bien mago eléctrico impresiones de esta partida detienen muy bien las tropas enemigas porque el tiempo de parálisis que genera te da una ventaja increíble ya más si ha entrado en el alcance de tus defensas porque vas sufriendo daño al mismo tiempo que el mago eléctrico le mete daño también tu defensa le está pegando o sea que en defensa es muy bueno y en ataque también es muy bueno así que podemos considerar el mago eléctrico como una muy buena tropa ahora mismo yo creo que seguramente espero que no porque yo creo que para ser una legendaria está bien pero seguramente le bajen algo de poder espero que no la verdad porque ahora mismo está muy fuerte vamos a ver nos pone una defensa o sea que tenemos que llevar cuidado con esto lo que sé seguro es que voy a poner mosquetera y el globo también lo voy a poner contra mago no es tan favorable por no decir nada favorable pero ah y ese relampa aunque bueno sí que es verdad que he eliminado al mago y ha estado bien pero los esqueletillos se han quedado por aquí vivos y encima me va a hacer me va a infringir daño mal 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 esa mosquetera que aún me va a pegar un balazo a mí también uno si no dos no uno vale 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 bueno parece ser que está controlado al final he salido yo más dañado que él pero bueno vamos a plantar colector a ver si no tiene daño directo bien bien él también tiene colector no sé hasta qué punto eso es bueno o malo vale vamos a ir vamos a plantear ataque nuevo sabueso de lava esta vez vamos a intentar incluir mago eléctrico para ver cómo afecta en el ataque madre mía eso no me gusta mosquetera no sé si da tiempo a todo golencillo, espero que no tenga 5 manteniendo los de daño directo porque si no me va a hacer un estropicio ahí, tiene tronco vale, bueno no es tampoco una super estrofa, eso sí esto voy a quitármelo cuanto antes vale y vamos a sacar shawes otra vez, eso sí eso sí, eso sí, voy a haber cuidado con esta gente a ver ojojojo bueno, 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 parece ser que más o menos he intentado bañar, podría haber salido bastante peor, vamos con mosquetera, vamos con mago, voy a ir con globo también no sé hasta qué punto puede salir esto bien, creo que voy a pensar en el siguiente shawes joder, que mal me ha cogido eso, vamos a ver el globo si es capaz de hacer daño suficiente como para tumbarle esa torre segundo shawes, como bien he dicho eso sí, se me están adelantando las tropas, no me gustaría vamos con otra mosquetera eso sí, va a cubrir el shawes, cubre bien a la mosquetera vale, la otra mosquetera empezó a disparar a su mosquetera, eso está genial ese mago eléctrico que ha hecho un papel fundamental ahí a ver si no se carga todo bien bien, 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 bien y se la tumbamos perfecto, ahí las tres coronas es que es increíble es increíblemente bueno el mago eléctrico contiene le ha dado tiempo a la otra mosquetera a matar a su mosquetera en ataque ya cuando acumula las tropas parece que tienes ahí un par de mosquetera el mago eléctrico el globo y el shawes lianlar de diorja es increíble me gusta mucho lo que es el zap hace que rote bastante bien el mazo porque es costedor de elixir que no es mucho y el ejército de esqueletos más de lo mismo aunque lo guardo mucho para defensa porque ya sabéis que los famosos bárbaros de élite son un tanto peligrosos y cualquier otra tropa pero bueno la valquiria la valquiria es un buen counter de bueno, es el counter perfecto digamos del ejército así que vamos a ver con esto cuidado con eso puede ser que lleve flechas uff bola de fuego que poco me gusta eso malas noticias vale voy a tirar ahí para parar un poco el daño por cierto por cierto por cierto el mago es decir que es perfecto para atacar si tienen las y fijaros aquí el daño que va que va a proporcionar eso sí me ha pillado muy mal perfecto para las torres inferno porque detiene el ataque como que vuelve a comenzar o sea que es la bomba vamos a probarlo ahora es por mejor porque ahora no se ha podido ver no ha llegado a tiempo el mago de el mago eléctrico pero ahora en el siguiente ataque voy a intentar que se vea bien esto vamos a plantar colector para generar más elixir del que podemos eso sí él me imagino que va a ir con la bola de fuego al colector 100% seguro voy a dejar mosquetera por aquí esto por allá o igual tira la bola de fuego aquí no lo tengo muy claro si la tira aquí yo creo que vamos a generar ventaja igualmente vamos a dejar que toda esta gente se vaya para allá el ejército de esqueletos la verdad no sé hasta qué punto ha estado bien jugado vale si ha conseguido sí sí ahora se carga bien la mosquetera esta gente le voy a meter le podría haber metido mago eléctrico pero es que lo quiero para que veáis qué efecto causa con la torre de inferno porque él va a meter la inferno ahora para defender ¿veis? ponemos mago eléctrico ponemos globo bombástico y mosquetera ah vale vale espérate que ha puesto vale esto me ha venido muy mal el zap como habéis visto lo he tirado perfecto a su ejército de esqueletos ha descendido muy bien el ataque vale tengo que subir con otro buen ataque vamos a meter mago eléctrico aquí en medio contra el montapuercos está muy bien se va se va a entretener bastante mago eléctrico a ver si pasa delante ni de coña pasa delante esa hueso pero bueno vamos a ir con el ataque eso sí ahora sí que ha gastado ya la valquiria vale vamos a detener lo que viene siendo la inferno y a ver si hay posibilidad de que nuestro globo llegue ahí a su torre que no va a llegar por describiendo vale bastante mal esto vamos otra vez con saueso va a meter montapuercos a ver si no hace nada de daño mejor o valquiria vamos a ver que se empiezan a poner las cosas feas a ver hay toda esta gente va bueno parece ser que vamos 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 no vamos a ningún lado digo vamos 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 pero no vamos vale esa hueso va por ahí voy a tirar segundos a hueso porque es que no veo forma si me hubiese dado tiempo a poner el colector que no me ha dado vale ya tengo el segundo saueso dentro yo creo que ahora si que es que no hay manera pero creo que ahora que está pegando voy a conseguirlo no estoy seguro de ello pero es posible nada esto va a quedar en un empate totalmente pues este hombre al final me ha conseguido defender muy bien muy bien tenía bastantes cartas ahí y bastantes tropas que culteaban a la mía y al final he conseguido aguantar ahí la partida hasta el último momento vamos con la última partida jugamos contra el centuarion de poutins bueno vamos a ver vamos a ver cómo será esto esa hueso de lava finalmente no ha salido nada bien mi demostración de cómo funciona contra las inferno el mago eléctrico porque es que no me dejaba llegar el mago eléctrico con lo cual lo estaba haciendo bien y bueno vamos a ver espero que este oponente no tenga inferno porque es lo peor que le puede pasar al sagueso el señor leñador no me gusta nada bastante problemático y esa arquera va a morir pero vamos isofactor tira bola de fuego ahí y no se carga los esbirros podría haber esperado un poco más vale creo que voy a meter ya colector hago mucho elixir y podemos atacar de una manera más contundente digamos mago eléctrico no sé qué voy a hacer con él me imagino que ejército de esqueletos vamos a ver si deja alguna tropa más al principio no vamos a poner una mosquetera por aquí oh joder tengo que poner mago eléctrico ya para que detenga el ataque de los bárbaros si no me fríe esta vale es un milagro que no lo haya tirado al suelo yo pensaba que iba pero vamos de cabeza al suelo mago eléctrico y obtener ahí madre mía leñador 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 que madre mía el leñador que hostias pega las arquerillas que aún van a seguramente cojan ahí madre mía vamos a poner colector otra vez queda ahora mismo menor de un minuto se activa el elixir doble yo creo que puedo atacar ya bien vale aquí vamos a empezar ya con el ataque bueno perfecto y ahora ya si que vamos con el ataque contundente que hemos dicho antes mosquetera mago eléctrico ahora es cuando van a venir sus bárbaros de élite que estoy esperando un poco más porque él tiene la bola de fuego mira los bárbaros de élite los tenemos aquí vamos nosotros con un ataque bastante duro va a picar colector esto sin duda vamos a stunear vale pues yo creo que voy a ir directamente voy a ir directamente al fondo porque creo que hay posibilidades de ganar la partida ya con todo lo que se le está acercando a este pobre hombre es que fijaros fijaros la que hay liada el mago eléctrico contenía bueno el sabueso ya termina la partida o sea que perfectísimo ahí vamos ahí vamos ahí que dices 19 puntos de vida toma ya vamos con zap perfecto perfecto bueno pues para que os hagáis una idea el mago eléctrico yo creo que que lo habéis visto en las partidas podéis haber hecho una pequeña idea que está está muy bien está muy bien defiende muy bien y también ataca muy bien es me parece una tropa muy buena hasta ahora es que no se me había ocurrido mirarla decía bueno el mago eléctrico vale lo tenía ahí ya además a nivel 2 y sin utilizar como veis los demás mazos que tenía creado este es el tip el clásico peca grande que me lo habéis visto desde hace muchísimo tiempo y este que lo creí hace poco que quise introducir el cementerio porque dije porque no voy a probarlo últimamente estaba con este mazo que es el que tenía que lo he probado de muchas maneras el desahueso que lo hice después lo deshice bueno lo he cambiado millones de veces y finalmente no sé por qué me he encontrado cómodo con esta configuración me está funcionando muy bien y el mago eléctrico me he dado cuenta de que es una auténtica pasada así que así se queda lo comparto con vosotros os he mostrado un poco cómo funciona cómo utilizarlo para mi gusto va muy bien y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así deja tu like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo chau